La televisión digital vino a completar, o sea, vino a ser partícipe, vino a integrar, que es justamente lo que nosotros queríamos. O sea, no vino a cambiar y a abolir los medios hegemónicos que están, o sea, somos complementarios, venimos a ofrecer absolutamente algo distinto, algo que no busca lo comercial, sino busca la integración, busca ser una política de Estado, es decir, dar trabajo. Fundamentalmente es una de las cosas que yo voy a hablar hoy, o sea, prácticamente 5 años que estamos se generaron, como es este tipo de industria, casi 12.000 puestos de trabajo, 5.000 actores estuvieron en todas las obras, se pusieron en provincias que antes no tenían acceso de ninguna manera a la televisión de ver los estrenos, nuevos contenidos, grandes actores, lo hicimos partícipe y los hemos integrado. Bueno, si yo te voy a decir, si hicieron 700, más de 700 producciones, de esas 700 producciones, 250 son federales. Es decir, ¿cuándo en este país habíamos pensado esto? Solamente en un proyecto como el de Cristina Fernández de Kirchner y Néstor Kirchner, que fueron los que se pusieron la pesada mochila de conducir el país, y darnos el privilegio de poder pertenecer a este modelo y poder trabajar con este modelo. No nos olvidemos que nosotros estamos a pocos meses de poner en el aire la señal de televisión digital de nuestra propia universidad, que indudablemente no será un canal comercial, sino un canal más bien cultural y donde se puedan difundir todas las actividades de la universidad, pero no deja de ser un espacio importante para la democratización de la palabra, que me parece que es lo más importante. Es un canal abierto, un canal en el cual se van a receptar todas las inquietudes que la comunidad de San Juan lo puede hacer, de la región quiera hacer. No está cerrado únicamente a los universitarios, sino a todos, cumpliendo con la ley de medios, que es lo que especifica que debemos tener una señal amplia, una señal en donde todo puede estar disponible para todos, y eso es lo que vamos a hacer. Así que muy contentos por eso. Este evento en particular tiene esta característica, que es parte de todo este proceso que disparó en cierta forma la nueva ley de medios, y que a mí me parece que es un aspecto muy importante y que nosotros estamos comprometidos con ese proceso y esta política de Estado. Bueno Andrés, acabas de recibir todo este equipo para poder instalar en tu casa la televisión digital abierta. ¿Qué significa esto para vos? Mire, significa una alegría para mí, para mis hijos y para todas mis familias. Les agradezco, muchísimas gracias a todos los que nos han dado Beto, a la presidenta y a toda la gente. Les agradezco mucho. Nosotros sufrimos la indonación en la estación José Martín, estuvimos muy evacuados a toda la gente y gracias a que nos han dado una casita para todos. Le dieron la casita y ahora le dieron el sistema de entretenimiento, o sea, va a poder ver el fútbol, va a poder ver cine, va a poder ver lo que quiera. Sí, ahora sí, les agradezco y bueno, felicitaciones a todos y a ustedes que están presentes. Es muy útil porque allá hay muchos chicos y es muy humilde donde vivimos nosotros, así que agradezco el corazón, no tengo palabras para hablar porque es algo muy lindo, así que la verdad que no tengo palabras, estoy muy emocionada por esto y todo. Usted lamentablemente sufrió una inundación que los dejó sin nada, ¿no? Sí, la verdad que sí, tuvimos muchas pérdidas, así que no sé, no tengo palabras para decir, pero muchísimas gracias de todo corazón, muchísimas gracias.